Hola, hoy es día martes y estamos en los preparativos del cumpleaños del día y por la tarde mis niños tienen cita en pediatría así que nos vamos a ir para allá El cumpleaños del día fue el 27 de julio, pero como estaban con Puntinitis en esa semana no los pudimos celebrar con mis primos, así que iba a ir aquí con los bocaditos en la preparación para que empiece la reunión familiar, celebrando el cumpleaños del día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!